Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Los sueños es algo que nos maravilla y que la mayoría de nosotros pues hacemos soñar cada noche. Hay gente que no lo recuerda, pero una cosa tenemos en común, nos encanta dormir y a su vez lo que nos aportan estos sueños. Esto amigos es algo muy bonito y muy apasionante. Quiero que sepáis que hablaremos de Alan Kardec. No os voy a pegar un spoiler y os voy a recomendar que vayáis a Netflix si es que tenéis esta plataforma y veáis su película, Alan Kardec. Y si no tenéis Netflix, yo no he dicho nada, pero hay diferentes medios donde se puede conseguir una película online. Dicho esto, los fundamentos de Alan Kardec son vastísimos. Hablaríamos de una persona que realmente es la pionera de la mediunidad de profesionalizar y analizar lo que representa. Algo, señores, que hemos visto en prácticamente todas las religiones. Incluso afecta al fenómeno extraterrestre. Muchos de vosotros habláis de tecnicismos como arcontes o demonios, ángeles. Todo esto está muy vinculado con la mediunidad. Pero vayámonos al tema de los sueños. Amigos, hay que admitir que nos encanta dormir. Nos encanta tener esa sensación que tenemos cada noche, que muchas veces no recordamos, pero que sabemos que es algo que es como adicto. Esto amigos está explicado en muchos de los relatos de Alan Kardec. La diferencia entre un espíritu y, obviamente, el alma, es que un espíritu es un alma que no está conectada o anclada al cuerpo. Este pequeño vínculo se estremece en estos lazos justamente cuando vamos a dormir. Y es en ese momento que nos liberamos de lo que realmente creemos que somos. Somos mucho más. Hablaríamos de estudios, de experiencias cercanas al amor, de etc. Pero centrémonos en esto, amigos, que nos encanta, que es el sueño. Hay mucha gente, y debo admitir, que no le gusta mucho dormir. Y que se levanta a primera hora de la mañana. Y no digo que es porque tenga que ir a trabajar y tenga obligaciones. Sino que simplemente está atada a esta realidad. Y eso, amigos, no es malo. Porque, a fin y al cabo, según Alan Kardec, estamos aquí para experimentar esta realidad. Y no únicamente Alan Kardec, sino también Chico Xavier lo decía. Si os dais cuenta, mezclamos diferentes autores, diferentes personas, o incluso religiones, en este caso el cristianismo, que hablan de lo mismo. La única diferencia, y es que siempre ha estado el catolicismo, y en este caso el Vaticano, en contra de la espiritualidad, es que da mucha más información y rompe los esquemas de algo que se recogió, o presuntamente se recogió, hace 2000 años. Dicho esto, una persona simple de hace 2000 años, no podía tener todas las llaves, ni comprender todo lo que representaría este otro mundo espiritual. Estas montañas espirituales, o llamarlo cielo. Aunque tengo mi humilde opinión con lo que es el cielo, el reino celestial. Quiero hablaros de Alan Kardec. Alan Kardec no se llama Alan Kardec. Alan Kardec es un apodo de una vida pasada que tuvo en la antigua Galia, según su espíritu amigo o protector que cada uno de nosotros tenemos. Entendemos, señores, que estamos hablando de la década o de los años, 1830 aproximadamente. Alan Kardec, este señor, era un pionero, pedagogo, era un profesor y estaba en la Real Academia Francesa. Hablamos de una persona que no es que le gustaran estos temas, no es que dijera, bueno, me gusta, voy a hacer libros sobre esto, no. Estaba totalmente en contra, hasta que lo experimentó. Hablaríamos que en la antigua Francia, años 1800, hubo un fenómeno espiritual que eran las mesas parlantes. Este concepto era, pues, como hoy en día sería el tarot, o cualquier otro tipo de mancia, podemos decir que un poco controvertida y a su vez explotada únicamente por el dinero. Pero al fin y al cabo puede ser que el tarot tenga algún trasfondo real, porque entenderíamos que si existe un destino, obviamente el tarot jugaría algún papel, aunque de todos modos hablaríamos de las mesas parlantes. Estudió este concepto y llegó a la conclusión de que realmente había informaciones que venían de entidades, en este caso, espíritus. Esto, amigos, para mí es un punto clave en la realidad. Estos espíritus los separa. Y podríamos hablar de, básicamente, un libro, espiritualidad, una de esas primeras obras, que es muy complejo, que habla de conceptos tan extensos que hablaríamos horas y horas y horas. Y poder hacer perfectamente una categoría nueva de Allan Kardec para ir explicando tema a tema. Pero vamos a irnos al tema de los sueños. Se puede diferenciar en cuatro tipos de sueños. Y luego hablaremos de lo que representarían los arcontes o entidades negativas. Estarían los sueños fisiológicos, que entendemos que es por la influencia orgánica del ser humano. Es decir, a través de cómo se siente puede experimentar una serie de alucinaciones. Esto, amigos, no tiene nada que ver con el tema espiritual ni con los seres de carácter angelical o demoníacos. Simplemente está demostrado que soñamos y muchas veces, si hemos comido o cenado muchísimo, tenemos pesadillas. Esto, amigos, es así. No se puede siempre irnos hacia un lugar donde no haya una explicación. Luego están los sueños pantomésticos, que recuerdan los sueños pasados o vidas pasadas. Esto, muchos de vosotros, puede que no os guste este tema y estéis aquí de rebote, pero recordáis, os estáis viendo a vosotros mismos en otras vidas. Y esto, amigos, no es una alucinación, sino que realmente comprendemos que estamos yendo a algún tipo de registros que se ha tipificado como registros acásicos o vidas pasadas o información de atrás. Hay mucha gente que ha podido demostrar que no únicamente en experiencias cercanas a la muerte, sino que cuando sueña puede recordar otras vidas. Dentro de los sueños estarían los sueños premonitorios, que es la presión del futuro. Hay mucha gente que tiene un poquito de clarividencia, que a fin y al cabo son capaces de pronosticar cosas. Esto, amigos, es así. Incluso el presidente Lincoln hizo un comentario que él hace... Antes de que fuera, vamos a decirlo... No quiero decir la palabra, pero vosotros ya sabréis si conocéis la historia de Lincoln, pero antes de que no existiera Lincoln, ¿de acuerdo? Él predijo o pudo observar cómo sería su velatorio. Esto, amigos, se tipificó en un diario. Incluso el presidente Lincoln hablaba con su mujer de estos conceptos. Hay mucha información sobre esto. Además, el tema del espíritu de Lincoln, hay muchos presidentes que han estado posteriores a él que lo han visto en la Casa Blanca. Hablamos de personas que en principio no deberían de mojarse, pero esto, aunque cueste, mucha gente podrá dar su pequeño grano de arena. Habrá podido tener conversaciones con familiares fallecidos, etc. Entonces, esto significa que estos espíritus tienen la capacidad de entablar comunicación con nosotros, que a fin y al cabo somos lo mismo, un espíritu. Recordad, el alma que tenemos dentro es el espíritu que está encadenado a esta realidad. Y luego estarían los sueños espirituales, que serían ir a estos planos espirituales en los cuales muchísimas personas han dado testimonio de que realmente, en experiencias cercanas a la muerte o mediante los sueños, han conseguido ir a lugares que no se pueden explicar. Dicho esto, y avanzando un poquito más, entendemos que hay diferentes tipos de espíritus. Él lo dice bien claro, Allan Kardec lo deja súper claro. Estarían los buenos y los malos. Al fin y al cabo, no os imaginéis que estos espíritus son entidades que lo saben todo o que están por encima del bien y el mal. Al contrario, imaginaros, cuando nosotros no estemos y estemos en ese punto antes de cruzar el charco, vamos a decirlo así, todo lo que tenemos y todo lo que hemos sido en esta vida es lo que nos vamos a llevar. Imaginaros ese tipo de personaje, ¿no? Hay muchas veces que esas personas son buenas, usted puede ser bueno, pero luego hay algún cabroncete, ¿verdad? Esa persona ya no estará en este plano. Ya no entremos en lo que sería el umbral, el purgatorio o conceptos religiosos, sino imaginaros que simplemente se desvincula del cuerpo. Y esa alma, ese espíritu, realmente puede estar vagando por aquí. Lo que pasa es que nosotros con nuestros sentidos no podemos percibirlos, o al menos no la mayoría de nosotros. Pero hay muchos mediums, señores. Hablamos, todo lo que representaría Allan Kardec es antes de lo que es la ouija. Se empezaban a hacer cositas, ¿no? En este caso, no quiero pegaros un spoiler, pero diferentes tipos de mediumnidad, ¿no? A través de procesos complejos. Quiero que veáis la película. Pero Allan Kardec, en uno de sus estudios, llegó a una conclusión. Le hizo la misma pregunta a diferentes personajes o a diferentes mediums y todos contestaron lo mismo. Llegó a una única conclusión. La pregunta es, ¿qué es Dios? Si la respuesta fuese la misma, viniendo de diferentes fuentes, deberíamos de asumir que la respuesta viene del mismo origen o que estamos enfrente a algún tipo de conocimiento universal. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Diferentes mediums del mundo dijeron lo mismo. Entonces, las entidades positivas son las que nos suelen ayudar. Incluso estamos acompañados por estas entidades. Mucha gente los ha llamado ángeles de la guarda. Y mucha gente comprende tecnicismo como, por ejemplo, arcontes y cosas raras. Pero al fin y al cabo, entidades negativas que engañan, que mienten, que no desean ayudar, sino que desean sumergir al humano actual en esta época en un estado de baja vibración, por llamarlo de alguna manera, automáticamente esto también es una realidad. Así que resumiendo el videoprograma, entendemos que cuando soñamos realmente estamos saliendo de nuestro cuerpo y somos lo que realmente somos. No somos algo limitado, sino algo superior. Además, si vamos directamente a la religión cristiana, porque quiero que sepáis que la mediumnidad jamás ha estado en contra de Cristo o de Dios, todo lo contrario. Lo único que ha estado en contra de la mediumnidad y la espiritualidad ha sido la religión. Siempre han estado a favor de este creador, a favor de Jesucristo. Tecnicismos como, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Un concepto tan mágico como el Espíritu Santo que no se ha desarrollado y que sí se ha explicado de alguna manera en lo que es la Biblia, pero es de sentido común que el Espíritu Santo es lo que representaría esta fuerza que muchas veces no tiene por qué ser una única, sino un conjunto. La verdad que todo esto es hermoso. Me gusta más incluso que la ufología. Y entenderíamos conceptos como, por ejemplo, y el más importante, ¿dónde está la existencia extraterrestre cuando también entendemos que hay una realidad espiritual? Siempre lo he pensado. Aquí sucede algo, una de dos. O creemos las conspiraciones más difíciles de digerir, como por ejemplo que somos el alimento de los dioses y que realmente estamos en una granja humana, que no tiene mucho sentido porque usted tiene libertad y yo tengo libertad. Lo único que nos limita es nuestra economía, tal vez, para hacer lo que queramos. Pero al fin y al cabo entendemos que sí vemos objetos, sí vemos objetos físicos, ¿de acuerdo? Pero parece que hay algo superior que limita la interacción de estas razas, de este plano, con nosotros. Podemos pensar que es que no estamos preparados o es que ellos no quieren, pero también tiene sentido que si las reglas de esta realidad, de este juego, que está basado prácticamente, no únicamente en las religiones, sino también todos los autores espirituales, es que esto es mucho más de lo que vemos. Y ni siquiera estas entidades pueden interferir de una forma directa. La verdad que englobar la espiritualidad con la realidad extraterrestre es compleja, pero a la vez es muy bonita. Y entendemos que una cosa sin la otra no puede tener sentido. Y no creo que sea justo el denegar algo y aceptar algo simplemente por lo que queremos. Amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videoprograma. Y si queréis que os siga hablando de Allan Kardec, dejadme vuestros comentarios. Amigos, me despido. ¡Gracias!